Ingresaron armados y con la agresividad a flor de piel. Estos dos delincuentes, encapuchados, se fueron encima del único trabajador y cajero que atendía en la tienda más de San Antonio de Carabahillo el martes por la noche. El sujeto que lleva la casaca, de color negro y blanco, luce bastante nervioso y es quien golpea con la cacha de la pistola al trabajador. El otro delincuente le pide calma ante su nerviosismo y le pide que guarde el arma de fuego. Pero el sujeto, quien aún no cumple la mayoría de edad, continúa golpeando con el puño a su víctima. Acción, a la que el otro delincuente le pone un alto. Le exigen al trabajador que abra las cajas para llevarse el dinero y cuando creían que todo estaba consumado, la policía les cayó encima. Esta no sería la primera vez que se produce un robo en este minimarket. La policía está muy bien su trabajo que están haciendo. Bueno, así debe ser toda una vida, deben estar apoyando, deben estar haciendo ronda. ¿Por qué? Porque estos sinvergüenzas, toda una vida ya se han hecho tierra de nadie por acá. Al más ya son cuatro veces que le están robando. Si es menor de edad, ¿dónde está su papá? ¿dónde está su mamá? ¿Por qué lo dejan en la calle? Ya son como tres veces que van robando y la vez pasada fue a plena luz del día. Entonces, entre nosotros los vecinos nos da impotencia, indignación, que vengan personas así de mala fe. El sujeto que guiaba al menor de edad en este asalto fue identificado por la policía como Rodrigo Alexis Padilla Silva, de 25 años. El prontuariado tiene antecedentes por robo grabado, por tráfico ilícito de drogas e inclusive por violencia familiar. Se trata de la persona de Rodrigo Alexis Padilla Silva, de 25 años de edad, alias Peluca, y del menor de edad, de las iniciales JAGP, de 16 años de edad. Ambos sujetos fueron puestos en manos de la de PINCRI de Carabahillo.